Benemérita Universidad de Guadalajara Ante la necesidad de crear una institución de carácter educativo en la época virreinal y después de casi 100 años de gestiones ante la corona real española, fue Fray Antonio Alcalde Ibarriga, obispo de la diócesis de Nueva Galicia, a quien se le atribuye la intervención final para la creación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, el 3 de noviembre de 1792. La cédula real donde se declara la fundación de la institución educativa fue promulgada en 1791 por el rey Carlos IV de España. La historia de la Universidad de Guadalajara ha estado ligada a la de la nación, por lo que ha sufrido cierres y rupturas con diversos actores de la sociedad que la han orillado a diversos procesos de reforma, lo que deriva en el nacimiento de nuevas estructuras administrativas y académicas llevándola a la modernidad. Esta casa de estudios ha sido semillero de talentos y personalidades que han hecho historia en beneficio de la humanidad y se le ha declarado benemérita en reconocimiento del incansable servicio a la sociedad jalisciense en materia de educación, sus aportes en el campo de la investigación científica y el ejercicio docente. El decreto para incluir a la benemérita Universidad de Guadalajara en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 27 de febrero del 2014. Estudios con juicios con juicios D comparación departixes con juicios